¡Pato Donald! ¡Pato Donald! ¡Miero! ¿Quién es ese pato que lo hace todo bien? ¡El Pato Donald! ¿Y quién es divertido y se porta siempre bien? ¡El Pato Donald! ¿Y quién se hizo cargo cuando Mickey Mouse se fue? ¡Pato Donald Donald! ¡Animemos al amigo porque estupendo es! ¡El Pato! ¡El Pato! ¡El Pato Donald! ¡Aquí para Donald! ¡Sí Donald! ¡El Pato Donald! ¿Soy el único?